momento emotivo que hace Ricky ahí o Mau y subió en un momento les juro que había aprendido cuál era Mau y que era Ricky le pintó subir ah mira estaba Beto ya habíamos dicho que se le está escapando un pezón Jessica Silvio se le está escapando como feminista me siento buenas feministas diciendo se le está escapando un pezón vamos a sacar por las dudas ahí le dijeron Jessica se le está escapando y que esos vestidos son muy difíciles sufriste mala feminista bueno estamos en deconstrucción es que hay vestidos que son claramente para mostrar pezones y otros vestidos que ella claramente está ocultando